Bueno, estoy en una mesa de vinos entrerrianos porque se viene una muestra, no es este fin de semana, sino el otro, agendarlo para conocer un poco más sobre la producción de vinos que hay en la provincia de Entre Ríos, que es muy importante y que va creciendo año a año. Por eso ya estamos en compañía de Leandro Ortiz, que justamente está en la asociación que promueve justamente la difusión de esto del vino en la provincia de Entre Ríos, además, Sommelier Master. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, primero agradecerles el espacio para contarles de que la Asociación de Viticultores de la provincia de Entre Ríos formalmente se presenta en este evento que se realiza el 26 y 27 de noviembre en Sala Mayo para poder mostrar su producción, los vinos de toda la provincia de Entre Ríos, de ambas costas. Esta Chacra de la Juana, ¿dónde es? Chacra de la Juana, por ejemplo, es de la zona de Colonia Ensayo. Están los viñedos ahí, cercana, como referencia te pongo, el Hospital Fidanza. Es un productor que está trabajando a la par de, por ejemplo, de Los Aromitos, que es otro productor que es otro tipo de vino también. Son los productores más incipientes de esta zona, por ejemplo, de la costa de Río Paraná. Malbec es de los, ¿de dónde? ¿De este? Este, por ejemplo, es un Malbec 2020, tenemos añada de 2.19. Ellos, por ejemplo, tienen muy bien ponderados los vinos, sobre todo los Tanat y los Merlot. ¿Esto de dónde es el viñedo? Colonia Ensayo. ¿Estos dos son de Colonia Ensayo? Eso es de Colonia Ensayo. Tenemos acá un exponente que es del acceso norte. ¿Este? Este es el acceso norte. Los Teros. Ah, mirá. En el acceso norte de la ciudad de Paraná. De acá de la ciudad de Paraná. Ajá. ¿Y qué cantidad de producción hacen, por ejemplo? Nosotros tenemos, por ejemplo, como para contarles, tenemos alrededor de 75, 76 productores en la provincia. Son aquellas personas que están cultivando en este momento viñedos. Y bodegas tenemos con denominación casero, denominación artesanal y denominación bodega que la industrial. Tenemos cuatro bodegas grandes, tenemos varias con carácter artesanal y mucho más con carácter y denominación casero. Todos tienen el mismo sistema de homologación, el control es igual. ¿Y se venden internamente? ¿Se exportan estos vinos? No, nosotros estamos trabajando ahora más a nivel interno acá en la provincia. Está saliendo mucho para Buenos Aires, Rosario, Santa Fe. Se está trabajando muy bien. Y bueno, la idea es que la gente nos visite y es eso lo que se está dando, que la gente visita mucho los viñedos. Se ha logrado una sinergia bastante importante con la parte hotelera, gastronómica. Y bueno, la idea es de poder formalmente presentarnos el fin de semana siguiente, que es el 26-27, con todos los vinos de la provincia. Van a estar bodegas presentes de la costa del río Uruguay, bodegas de la costa del río Paraná y bodegas del centro de la provincia. ¿Dónde tenemos más bodegas? ¿En la de Paraná o la del Uruguay? Muestra un mayor desarrollo porque se empezó a gestar esta segunda parte en la costa del río Uruguay. Pero el desarrollo que se ha logrado en esta costa y en la provincia misma es muy importante. No solo el desarrollo de lo que es el vino mismo, o sea, de la fisiología de la planta, sino del desarrollo del viticultor, que es muy importante la sapiencia que ha logrado en este poco tiempo. Y eso a nosotros nos posiciona en un lugar donde estamos todos los años con una capacidad mayor de poder trabajar con estándares más exigentes. Está bien. Me decías que esta bodega, por ejemplo, es de Hualeguaychú. Esa es de Hualeguaychú. En Hualeguaychú tenemos dos bodegas con denominación casé, artesanal y otra como bodega, que son muy importantes y están sobre otra costa y están trabajando con cepas que tienen mucha relevancia a nivel provincial y a nivel nacional, de la cual se está hablando bastante. Y en cuanto a las cepas y en cuanto a las uvas, ¿qué es lo más característico de la región? Estamos hablando de más Malbec, de más Merlot, de más vino blanco. Nosotros tenemos algo muy particular. Hay algo que realmente pertenece a Entre Ríos porque pisó suelo americano y lo pisó acá en Entre Ríos, que es la cepa TANAT, que es esta, que es quizás la de mayor implantación acá en la provincia. TANAT. Y es la que ha mostrado mayor capacidad de adaptación. ¿Qué sería una mezcla entre qué? No, el TANAT es una uva, es un varietal. Es una uva. Es una uva, es un varietal. Pero más parecido a su ave. Es una uva con bastante cuerpo, mucha estructura, tiene muchos fundamentos para trabajar un vino de guarda y sobre todo en el campo tiene mucho poder de adaptación. Ha mostrado muchos fundamentos para que el viticultor pueda trabajar. Bueno, ahí está sustentado una de las mayores promesas que tengo acá en la provincia. Después, todas las cepas se están desarrollando de manera fundamental, sobre todo los blancos. También siempre se consideró que Entre Ríos es una tierra de vinos blancos, pero los tintos están trabajando muy bien. Y bueno, sí, vuelvo a insistir con esto, el desarrollo del viticultor en el manejo de la enología ya de bodega es muy importante. Ya para ir cerrando, ¿se encuentran estos vinos, por ejemplo, en una carta, si voy al supermercado o no, al restaurante, aquí en Entre Ríos? ¿Están estos vinos, los vinos entrerrianos? Sí, nosotros de a poco estamos trabajando y esto se va un poco posicionando, no solo a nivel comercial o institucional, sino que también estamos trabajando fuertemente con los restaurantes. Ahora se está haciendo un trabajo especial, casualmente, bueno, esta muestra que va a ser el 25, 26, que también recordarles que la estamos haciendo porque fue gestionada por la Secretaría de Comercio de la provincia de Entre Ríos. Sí. Y bueno, ahora van a estar todos los posibles consumidores a nivel gastronómico invitados para que ellos puedan ver, conocer, charlar. Y bueno, y de ahí van a poder incorporar, seguir incorporando, porque ya se han incorporado en algunas cartas, el tema del vino entrerriano. ¿Cuánto cuesta más o menos una botella? Nosotros estamos trabajando ahora con un perfil de vino que arranca desde los 400 pesos para arriba una botella. siempre hablando de 750, ya sea de botella de vino blanco y de vino tinto. Está bien. Y espumantes tenés, por ejemplo, alrededor de 700, comienza. Se hace espumante también dentro de ellos. Nosotros hemos tenido muy buenos logros a nivel concurso, a nivel internacional con los espumantes y algunos vinos, casualmente con el TANAC, me preguntabas. Sí. Y siempre con el método champeno, el método más importante que existe en el mundo para hacer un espumante, ese es el método que utilizamos nosotros acá. Y en esta costa también se está haciendo, por ejemplo, los aromitos que es ARA, ellos están incursionando en el tema de los espumantes y están teniendo muy buenos resultados. Bueno, vamos a estar en la muestra, ¿eh? Recordamos, 25 y 26. Están invitados el día 26 y 27. Ay, perdón, 26 y 27. En Sala Mayo. Va a haber muchas actividades, comienza antes, 18 horas están empezando las actividades. Sí. Y vamos a poder degustar ahí vinos todo el tiempo. Vamos a poder degustar vino, vamos a tener un patio gastronómico donde vos puedas ir a comer, sentarte, charlar. Y hasta incluso vamos a poder hablar, van a tener toda la posibilidad de poder charlar con Soler, que es nuestra mayor historiadora en la parte de la vitivinicultura de la provincia de Entre Ríos. Y ya va con el segundo libro, así que está completo porque vienen profesionales, van a poder consultar, van a estar los productores. Ahí estaremos, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Ahí estará Hora Litoral y, bueno, capaz que hay un quesito, algo para acompañar el vino, ¿no? Todo. Va a haber todo. Todo, absolutamente todo. Bueno, más que nunca, entonces, la invitación para todos ustedes, no se pierdan, ¿eh? Conocer los vinos que tenemos aquí en la provincia de Entre Ríos. Muchas gracias. Por favor, a ustedes. Por habernos visitado. Por el espacio. Y ahí estaremos. Muchas gracias. Nosotros continuamos en Hora Litoral con más información, Eva. Así es, y nos vamos a Gualeguaychú porque hay desfile de carrozas estudiantiles. Tomamos contacto con Sabina. Adelante, Sabín. Bien, tal como les habíamos prometido, volvimos a los Balpones del Puerto. En este momento sí están abiertos y sí están en funcionamiento pleno con todos los estudiantes del colegio secundario que van a participar, a competir de esta edición del desfile de carrozas, ¿sí? Vamos a hacer, como nos hemos quedado acá, para ver el trabajo que están haciendo. Miren, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día. Bueno, contame qué estás haciendo. ¿Qué están haciendo? Ahora carrozas estudiantiles. La de nosotros se trata de contaminación. Y bueno, ahí vamos. ¿En qué curso están? En quinto, del Pío. Del Pío. Bueno, y ahora, a ver, contame un poco del proceso de esto, de estas letras. ¿Cómo se hicieron? ¿Cómo las lograron? Tuvimos que cortar muchos cartones. Y bueno, pegarlos. Sí. Y bueno, me costó mucho. ¿Y la estructura así, para que sean corpóreas, cómo lo lograron? Con el grudo y papel madera. ¡Guau! Sí. Recibieron mucha ayuda, colaboraciones económicas o donaciones, no sé. ¿Cómo hicieron para...? Nosotros hicimos rifa. ¿Sí? Y la venta de pizza y eso. Bueno, ¿cómo se va a llamar la carroza? La fiesta. La fiesta. Y habla de contaminación. Sí. Bien. Bueno, ¿llegan para el domingo? Para trabajar. Para trabajar mucho hoy, entonces. La verdad es que sí. ¿Les dieron falta en el colegio? Solo hoy. Solo hoy. Bueno, aprovechar, chicos, el día. Por suerte no llueve, está re lindo. Y van bien. Bueno, nos dejamos ir trabajando. Ahí va. Bueno, un curso, el curso del colegio Pío 12, pero bueno, participan varios colegios. Acá pueden ver otros trabajos. La verdad es un clásico de Gualeguaychú que une a los estudiantes de diferentes colegios que conviven acá en los galpones del puerto y por estas horas siempre se vive la ansiedad y la necesidad de llegar a tiempo, de terminar, de trabajar a contrarreloj, de rogar que no llueva el día del desfile. Bueno, edición número 62 de esta tradicional fiesta de carrozas estudiantiles que es, además, la única fiesta nacional que tiene Gualeguaychú. Muy bien, ahí está. Gracias, Sabina, hasta luego. Este domingo, los recordamos, de 16 a 20 horas en el Corsódromo de la ciudad. Ahí está. Gracias, hasta luego. Adiós. Ahora sí, nos vamos a Santa Fe, Paola. Exactamente, Evangelina, porque Santa Fe y la Embajada de Polonia en Santa Fe están trabajando en una agenda conjunta para poder llevar adelante acciones y diferentes actividades en los próximos meses. Al respecto, vamos a escuchar a la embajadora, precisamente, de Polonia, que estuvo realizando algunas declaraciones luego de diferentes encuentros que se estuvieron concretando esta semana. Estuvimos desde ayer con la embajadora de Polonia visitando distintas facilidades de la provincia de Santa Fe. Ayer tuvimos una muy fructífera reunión con el gobernador, Omar Perotti, en donde se detectaron áreas de potencial cooperación, se mencionó el sector videojuegos, la agroindustria, la biotecnología en la provincia de Santa Fe, el sector del conocimiento, la ciencia, y bueno, tuvimos reunión con el secretario de Turismo, el secretario de Industrias Culturales, el presidente del directorio de la EPE, la ministra de Ambiente y Cambio Climático de la provincia y, por supuesto, los colegas del Ministerio de Producción, siempre detectando cualquier tipo de complementariedad potencial para fortalecer nuestros vínculos y con la decisión firme del gobernador de acompañar esto con una política de conocimiento mutuo que pueda redundar en mayores vínculos y mejores vínculos también. Yo pienso que primero conocernos, primero saber nuestros WhatsApp y teléfonos y después a trabajar yo en Buenos Aires buscando esas posibilidades de vínculos con los empresarios polacos, con gobierno de Polonia, con universidades, algo para de verdad hacer llenar con puntos nuestra agenda que durante esos dos días hicimos con el gobierno de la provincia. Bueno, nos pareció importante aprovechar la visita de la señora embajadora para mostrarle justamente dentro del Parque de Sauceviejo el anhelado crecimiento de prácticamente más de un 30% de su superficie a través de lo que llamamos el lote 208 y que, bueno, tenga una visión de lo que aquí se está desarrollando, de la diversidad de industrias que ya tenemos localizadas en nuestro parque y de la potencialidad, obviamente, que tiene por su territorialidad, por su lugar, por su localización tan estratégica. Bueno, día viernes, día de recorrer la calle, ¿no? Ah, sí, salgamos a dar una vuelta, ¿eh? Vamos a salir a dar una vueltita. Está hermoso para andar por la calle y ahí está nuestra motocamp recorriendo la media de la Federación. Qué linda calle esa. Es hermosa porque está llena de arbolitos, ahí desemboca en la Plaza Alvear, popularmente conocida como Plaza San Miguel por la iglesia, que está bien. Exacto, muy conocida por todos nosotros porque ahí estaba el bar enfrente a la facultad. Claro, un cafecito. Sí, a mí no me alcanzaba para el café, me tomaba una limonada. Pero teníamos una... Costaba 50 centavos. En mi época habían hecho una promoción de... Ah, sí. Yo creo que el cafecito estaba un peso. Mirá. ¿Era un cafecito o...? Aguadito. Mira, aguadito, pero para los estudiantes que estaban... Y nos sentíamos como importantes, ir a tomar un cafecito. Imagínate, sentaste ahí en la vidrera, totalmente. Que te vieran de la calle, que eres estudiante y estabas tomando café. Eso era un montón. Bueno, recorriendo la ciudad de Paraná, hermoso día. Hermoso día, hermoso, hermoso. Pausa, ya venimos con más Aola del Toral. ¡Suscríbete! 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 La primavera nos inspira. Canal 9 Litoral, a tu lado. En el marco de nuestro plan energético a 10 años, desarrollamos obras estratégicas en toda la provincia para acompañar el crecimiento productivo, asegurar el confort de las familias en sus hogares y anticiparnos a la evolución natural de la demanda. Estas son algunas de las obras más importantes. En 132KB, Las Líneas, Los Conquistadores, Federal, San José, Villa Elisa y Salto Grande, Concordia. En 33KB, Las Líneas, Villa Elisa, Pronunciamiento, Viale, María Grande, Los Conquistadores, Feliciano, Feliciano, San Víctor, Crespo, Parque Industrial y Urdina Rhein, Basavilbaso. Impulsamos el desarrollo de nuestra provincia. Enersa, Gobierno de Entre Ríos. Compra cualquiera de nuestras distintas modalidades. Bingo del Litoral TV, tu gran oportunidad de ganar. Comprar en Cetrogar es súper fácil. Llévate las mejores piletas en hasta 18 cuotas sin interés con las tarjetas de tu banco. Cetrogar, acompaña tu vida. Miércoles, el programa con los temas que más incomodan. El periodismo de investigación. Cuestión de fondo. Miércoles, 21 a 30 por el 9. Como a vos, la naturaleza nos importa. Por eso presentamos Nuevo Tío Nacho Recargable. Un formato que utiliza menos material de empaque y además es más económico. Ahora podés recargar tu botella de siempre o usarlo directamente desde su nuevo envase. En sus clásicas variedades. Herbolaria, engrosador y aclarante. Nuevo Tío Nacho Recargable. Una recarga natural y accesible para tu pelo. También conseguilo online. De lunes a viernes. Las noticias de la región. Móviles en vivo en toda la provincia. Columnistas destacados. Segmentos especiales. Toda la actualidad minuto a minuto. Ahora a las 13. Somos el 9. Circo Robas. Super promoción. Niños, 300 pesos en todas las ubicaciones. Ubicados en Parque Barisco, al lado del Walmart. Robas, el circo del mundo. ¿Sentís la nariz completamente bloqueada? Descubrí el nuevo Alarnix Spray. Que desbloquea tu nariz rápidamente y por 12 horas. Aliviando efectivamente la congestión nasal. Nuevo Alarnix Spray nasal. Y te paspaste como Mauro. Adermicina. Tienes rulos. Adermicina. Tú si eres exagerado. Adermicina está en tu team. Te lo prometo. De Laboratorio ELEA. De Laboratorio ELEA. Vos también nos informás. Envianos un texto, foto o video al WhatsApp 343-544-1000. Y sé parte de las noticias. Profesionales de la región nos hablarán de avances médicos, nuevos tratamientos, medicina estética, bienestar físico y emocional. Buena salud. Todos los sábados a las 13. Somos el 9. ¿Qué diferencia existe entre una crema de 1.000 pesos y una de 5.000? En Laboratorios Vagó, queremos abrirte nuestra crema. Vagovit facial, como todas las cremas, tiene una base de agua y aceite. Prolifting combina en un 5% ácido hialurónico, vitamina A y vitamina C. Sus texturas únicas permiten que los activos penetren profundamente en la piel. Además, los controles de calidad farmacéutica aseguran su eficacia. Vagovit Prolifting crema y serum transformador intensivo de la piel. De lunes a viernes, la previa de la academia. El resumen de lo mejor de la competencia y todo lo que va a pasar en el show más importante de la televisión.